Conéctese ya. Actualícese con Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara de Comercio de Bucaramanga ofrece a las comunidades de estratos 1, 2 y 3 la jornada gratuita de conciliación como alternativa para solucionar conflictos civiles, comerciales y de familia. Es la segunda jornada de conciliación gratuita que se va a desarrollar este año. Dispondremos de 18 profesionales, conciliadores, todos abogados, expertos en negociación para atender de la forma más respetuosa y más amigable. Yo vivo en un sector popular y me enteré que era gratuito y pues aproveché realmente. Es una buena oportunidad para hacer acercamientos de los conflictos que de pronto no podemos resolver las partes y pues esto es a cualquiera le da como la esperanza de que haya posibilidad de negociación. Inscríbase hasta el 25 de octubre en el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.